Música Amigos y amigas, bienvenidos a Burlington Vean, hoy vamos a regalarles un video a los hombres ¿Por qué? Porque la verdad, cada ratito se me olvida grabar Grabo seccioncitas, pero no toda una sección para ellos, ok Vamos a empezar aquí en las pijamas Y empezamos con estas navideñas Que son así, de 10 dolaritos Y las tienen también de US Polo Mis amigas, es una tela suavecita, rica 10 dólares por esta Y aquí tienen las de Michael Kors En 13 dólares Esta tela está suavecita, pero no tanto como esas otras Pero es calientita, ok Y tienen muchísima de esa Y luego aquí tienen los tops O las camisas para las pijamas De la marca True Religion En 10 dólares Tienen en todos los tamaños también Y ven, parece que hasta una sudadera De 17 dólares de la marca True Religion La tienen en tamaño mediano Y los robes O las batas Súper suavecita y calientita Por solamente 25 dólares La marca que es Sleepwear Perry Alice Ok, si se me hizo un poquito carita Por eso es que miré la marca Vean otra Perry Alice En guindo Súper largas En 25 dólares Calcetines Empezamos con Operations El jueguito ese Le gusta la chiclecita jugar este 3 dólares por ellos Unos de Mario En 4 dólares 2.50 por Tom & Jerry El señor Bob Esponja En 3 dólares Qué bonitos Todos me encantan A ver Vamos a pasarnos unos cuantos Aquí están los de True Religion En 11 dolaritos Y los tienen así cortitos En 7 Pantuflitas Todavía tienen chanclas 17 dólares por estas Creo que ya las habíamos mirado Vean Papa Bear En 13 Y vean Estas pantuflas Estas son de 15 dólares Estos booties me gustan Hasta tienen para no resbalarse En 6 dolaritos Ok llegué a la sección de zapatos Ando en el tamaño 10 Encontramos Tommy Hilfiger En negro 35 dólares Son así Otros Tommy's En tamaño 8 por 33 dólares Escuchan como que andan los niños Súper enojados el día de hoy 17 por estos Y son Hurleys en tamaño 10 Muy camuflajeados ¿Qué son estos? 10 y medio de la marca Calvin Es como tenis ¿verdad? Nada más sin cinta Rojos De la marca US Polo En 28 dolaritos Son así Muy bonitos Y vean Aquí tienen unos De la marca Fila Super coloridos En 29.99 Ahorita la seguimos con los zapatos Me distraje aquí Vean Un travel bag Para hombre 17 dólares De la marca Yes Me encanta Me encanta Tiene Yes Escrito ahí Y este es de Perry Aldis En 15 dolaritos En 15 dolaritos Y hay uno más Del pingüinito Este pingüinito De 15 dólares Aquí tenemos filas En azul tan hermoso Tamaño 8 27 dólares US Polo De 23 Son así Me encanta cuando tienen esto En la parte trasera Y aquí tienen unos pumas Que se miran un poquito Diferentes En 35 dólares Que bonitos Son en tamaño 8 también De este lado Tenemos Calvin En cafecito Se siente como Que fuera gamusa Estos son de 35 dólares En tamaño 8 y medio Aquí tienen otros filas De botita Uy que diferentes En 30 dólares Náuticas Son rojo con azul Vean que bonitos También 30 dolaritos También Y aquí veo Adidas En 40 Pero vean los colores Están hermosos 8 y medio Calvin Se mira como que están cómodos Nada más que no me gusta Que tienen esos pelitos Ahí parados Estos están bien Uy están en descuento Por 30 dolaritos Antes eran de 40 Pero como que no No me convence Algo no me convence De ellos Bueno Seguimos Estos sí creo que están mejor 43 dólares Por estos Y son tamaño 9 Vean aquí las hermosuras Que tienen para los hombres Calvin De 35 dólares Los tienen en todos los tamaños Y tiene cierre En el centro Uy Tiene escrito algo atrás también Así que por donde quiera Que los miren Se van a dar cuenta Que traen Calvin Están bonitos Llegamos a las náuticas Mis amigas Creo que nos vamos a ir Por todos los bracitos Estas son de 25 dólares Son así Polos Y parece que hay En todos los tamaños también Aquí hay un Calvin De hombre 30 dólares A ver déjenme aseguro Si es de hombre En rojo Pero este no tiene gorrito Y llegamos a los polos de hombre De la marca Tommy Hawk Figure En 22 dólares La tienen así En negro En navy blue Que tiene rojo En la manguita Y es de 25 Esa Y la roja Que es toda roja Como le miro 22 dólares ¿Por qué la que tiene Las linitas en la manga Es más cara? No sé Tommy Hawk Figure En negro Es una camisa De manga larga Tiene su banderita Y 20 dólares Por estas Y parece que también Las tienen en todos los tamaños Calvin en blanco No no mis amigas Ya me doy por vencida Ven como llevo el carrito Y sigo encontrando Cosas hermosas Y luego acá de este lado Tienen las Tommy's en blanco 22 dólares De alguna forma Creo que me estoy Haciendo adicta A otras tiendas Que hermosura Ahorita Como que me dan ganas De revisarlo De mujer también Amigas No les digan A los hombres Creo que a lo mejor No notan Ok Pero vamonos a mirar Cosas de mujer Es que ando bien cerquitas Vean Ahí está lo de hombre Y aquí está lo de mujer Empezamos con estas De la marca Calvin En café 20 dólares Vean que bonitas Que preciosas Y si hay un hombre aquí Comprenles a sus mujeres Ok Por eso es que Les ando enseñando Calvin Pero es nada más Una camisa Una blusa De manga larga En 30 dólares Quiero entrar A mirar todo eso Pero vamonos Por los bracitos primero Ok Yes Oh no Son calvins En 25 dólares Aquí hay 40 dólares O más bien Pantalón Yes En 40 dólares Los tienen En 8 y 6 Aquí tienen Tommy Hilfiger En tamaño 12 Por 30 dolaritos Tienen su PH ahí Mallitas En 20 dólares De la marca Yes Toda negra Pero es como Spandex Como se Mallitas Les dicen ustedes ¿Verdad? 15 dólares Por estos Pero vean la tela Que diferente De la marca Bebé Creo que ando en la sección De pantalones Me desvié De los bracitos Y saben que Mejor antes de irnos Hay que echarle un vistazo A las bolsitas Rapidito A ver que miramos Ok Estos son de 20 dólares De la marca Bebé 28 dólares Pero creo que Ya se las enseñé El otro día Sí, sí es esa Vean esa Steve Madden 43 dólares Es lo que están pidiendo Por ella Dale Se le creció el precio Yo no se lo quité Es así Trae un pouch dentro Y aquí empezaron A llegar las Tommies Que es nada más Una bolsita así Crossbody De 23 dólares Y la tienen así En tote grande 35 Y mochilita De 35 también Vamos para este lado A ver que nos encontramos Más Tommie Crossbody 33 Vean está llegando Bastante Tommie Más Tommie Y más Tommie Esta es como Alonadita De 23 dólares Esta me encantó Y esta belleza Vean De la marca Betsy Johnson Solamente 24 dólares Ven cómo brilla Les digo que a mí Todo me brilla Cada cosa que veo Veo que brilla Nada más que no sé Si la cámara Lo captura bien 28 dólares Por una Juicy Couture Qué hermosa Todo está hermoso Y esta De 17 dólares Y la marca Es Light Dream Vean La misma bolsita En 25 dólares Pero en rosadito Qué bonitas Las bebés Qué bonito Todo Yes Esta brilla Está preciosa Y es de 40 Y tienen una roja Aquí de la marca Tommie Head Figure Trae un tarjetito Incluido 33 dólares Bebé Con cartera Incluida 35 Me dan ganas De llevarme Esa Porque está Divina Me encanta El color Me encanta Que es Como que Acharolada Me encanta La flor Estoy tratando De mirar Algo Que no me guste De ella Pero todo Me gusta Está como Súper femenina Me la llevo Me la llevo Y aquí está Esta mochilita Hermosísima Vean En un rosadito Como salmoncito 35 dólares Por esta De la marca Pepsi Johnson Cadenas En la parte De enfrente Algo Me llama La atención De esta Y esta Pues no se diga Mis amigas Ya me la llevé ¿Y saben qué? Les quiero enseñar Más bolsas Pero anda Trabajando La señora Y no quiero Andarle estorbando No me gusta Andar de estorbichi Miren que bellezas Chowt grande 43 dólares Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Las miro Hasta la próxima Cuídense Adiós La señora